Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver qué hay dentro de una plancha. Fue algo que encontré, no le estoy dando un uso en estos tiempos. Dije, bueno, quisiera saber qué es lo que hay dentro. Me imagino que hay algo que produce que se caliente, pero me interesaba ver qué ocurre con el agua, por dónde sale, cómo sale. Así que los invito a que nos acompañen a ver qué hay dentro de una plancha. Bueno, lo primero, recuerden este tipo de cosas no hacerlas, a menos que tengan el entrenamiento necesario. Y voy a comenzar a buscar con mi nuevo juguete dónde están los tornillitos. Y comenzamos. Compré de estos porque es un tornillo que se fijan que es como una estrella, se llaman Torx X. Ese es el nombre de este tipo de tornillos, que son diferentes a los destornilladores de cruz usuales. Estoy con un poco de problemas para sacar uno de los tornillos, así que voy a usar un truco, que lo deben conocer muchos. Voy a probar. Básicamente estos son derivados de querosene o derivados de petróleo, hidrocarburos. Vamos a probar si ahora tenemos mejor suerte. Y sí, ¿qué es lo que hace este aerosol misterioso? Básicamente es lo que hace cualquier lubricante. Se adhiere a distintas superficies y permite el movimiento de cosas que usualmente no lo tendrían. Por lo tanto, debe tener algún efecto por la forma de su molécula para reducir la fricción en el fondo. Y permiten que las cosas deslicen y pasen de mejor manera y podamos sacar tornillos que están muy apretados. Vamos a probar. Los botones también. Aquí hay uno. Y el otro. Botones con resortitos. Esto es una pieza para seguramente el agua. Ahí salió. Entonces tiene que ver con la corriente. Y hay una lucecita LED para indicar el encendido. Ahí. ¡Ay! ¡Qué choroso esto! Tenemos una luz LED con enchufe. ¡Tarán! Ah, bueno. Y ahí se ven entonces la entrada para lo que probablemente son las resistencias. Les voy a sacar esto. Había un resortito que lo saqué. Ahí voy. Ya, eso iba pegado. Y este debe ser el regulador para el paso del agua cerámica. Veamos acá. Y vamos a ver. ¡Uh! Acá se va a ver impresionante. ¡Wow! Mucho, mucho polvo. Vamos a limpiar. En principio esto es solo polvo. Una instrucción que suelen dar las lanchas es el usar agua desmineralizada o agua destilada. Aquí probablemente más de una vez no lo hicimos. Vamos a ver primero. Quiero ver qué es esto. Esto es como una cera. Una especie de goma. Y está cubriendo. ¡Ah! Ya, estos son como unos remaches que tiene. Debe ser que cada uno de estas... Sí. Está protegiendo estos remaches o estos topecitos acá. Esta es una superficie de... Debería ser de acero. Inoxidable debería ser. Acá de este sello viene el agua, claramente. Están... Por aquí circula agua. Por cómo está... Con las sales. Está calcificado. Ya. Eso va con esto. Esto de acá entonces... Y voy a sacar para que lo vean. Es el termostato. El termostato es el que regula la temperatura de la plancha. Y tiene unos platinos. Creo que le llaman. Y además tiene que haber seguramente un aislante térmico acá al medio. Y además tiene un fusible térmico que es para evitar que se sobrecaliente. O sea, cuando se llegue a cierta temperatura suena ese tic y se apaya. Vamos a ver si logro encontrar lo que esperamos. Se fijan, de acá sale el calor que va pasando. Entra por aquí. Pasa por esta zona. Acá está el termostato. El termostato regula la temperatura. Hay uno de estos que va hacia adentro. Y esto está soldado. Así que lo voy a tener que tirar un poquito. Ahí. Esto es todo. Esto es el termostato. Y ahí hay dos terminales que están aislados. ¿Qué dice? Dice 12 Amperes, 250 Volts. Termistor. Mide en el fondo las diferencias de temperatura. Ah, ya. Este es el regulador. Con esto uno lo va girando. Hasta que llega a hacer contacto. Estos son aislantes cerámicos probablemente. Y tiene dos terminales. Esto cumple entonces la labor de controlar la temperatura. Y si eventualmente la temperatura sube mucho, lo apaga. Apaga la plancha. Quiero ver si puedo abrir un poco más. Pero me parece que hasta aquí no más puedo llegar. Porque estos están muy apretados. Y por aquí dentro es donde circula el agua. Y se va evaporando. Para salir por esta zona. Entonces, este termostato, si se fijan, aislante, aislante, todos estos son aislantes cerámicos. Y esta es la perillita. Entonces, cuando los platinos, que se llaman, hacen contacto, ahí no está haciendo contacto y ahí hace contacto. Al hacer contacto, circula la corriente. Y esa es la forma en que uno regula la temperatura. ¿Por qué ocurre esto? Y es el principio de todo lo que calienta por resistencia. Estamos haciendo pasar una corriente por un camino difícil. Y dado que el camino es difícil porque tiene una alta resistencia, por eso se les conoce como resistencia, comienza a haber emisión de calor. Es tanto el trabajo que tiene que hacer la corriente, es tanto el esfuerzo que tiene que hacer la corriente para pasar por este camino tan complicado, que este alambre comienza a calentarse. Y es el principio de la emisión de calor por corriente. Y así pasa entonces que a partir de la corriente se genera calor. Esto se conoce como efecto Joule. El efecto Joule tiene relación entonces con todo lo que implique calentar una resistencia. Hervidores, hornos eléctricos, plancha, generación de calor a través de corriente. Es un proceso no muy eficiente, por lo tanto son artefactos eléctricos que ocupan mucha energía. Dado que en el fondo uno puede generar ciertas cosas con la corriente, pero la generación de calor con corriente no es muy eficiente. Verlo de otra forma, imagínense que tienen que entrar a un vagón lleno en el metro. Tienen que pedir permiso, moverse un poco para poder entrar. ¿Qué es lo que les da? Mucho, mucho calor. Algo similar le ocurre a los electrones. Y ahí tenemos cómo es una plancha por dentro. No pensé que iba a poder llegar hasta esta parte y poder mostrarles el termostato o el termistor. Y lo bueno es que pudimos aprovechar de mostrarles un poco más sobre el efecto Joule. Por razones obvias no la voy a hacer funcionar. Espero que les haya gustado. Síganos en las redes sociales, comenten qué otras cosas les gustaría que abriéramos y les cuento. No, no les voy a contar esa sorpresa. La voy a dejar para después. Nos vemos y que estén muy bien. Chao. Chao.